La lucha contra el cáncer que padece, desde el 2020, Renata del Castillo ha sido una constante. Incluso la actriz de origen mexicano dio a conocer que los médicos la habían desahuciado por lo que pidió ayuda económica para someterse a un tratamiento experimental que podría darle la cura definitiva. Mientras eso sucede, la famosa decidió actuar por última vez en televisión mientras continúa su proceso de recuperación. Así, la también conductora realizó un capítulo de la serie Lo que callamos las mujeres, donde habló, justamente, de esta enfermedad con el fin de mostrar una perspectiva diferente de la enfermedad y para tratar de hacer conciencia al respecto. Lo vi como una oportunidad de ser portavoz de algo diferente e importante como es estar bien. Te levantas al siguiente día, te echas una buena llorada y a seguir con la vida, mencionó Del Castillo en una entrevista que después dio a conocer en su cuenta de Instagram. No lo veo tan complejo, la gente lo queremos ver complejo, pero por sí mismo no es complejo. Esta artista, quien debutó en 2001 con la telenovela Cuando seas mía, desde su diagnóstico ha mantenido una actitud optimista y está confiada de que puede haber una solución en su caso. De hecho, no ha dudado en hablar abiertamente de su situación mostrando siempre fortaleza y determinación para afrontarla. Representa algo muy bello poder decirle a la gente que esto es una oportunidad de vida, no una sentencia de vida, no una sentencia, advirtió. Transmitirle al público algo importante, algo más allá de lo que se dice que es el cáncer. Renata Del Castillo está a la espera de realizar un procedimiento llamado medicina de precisión, donde se determinará de manera exacta cómo se puede combatir el cáncer que padece. Mientras tanto, el capítulo de Lo que callamos las mujeres, donde cuenta su historia a través del personaje de Mariela, ya está disponible en YouTube. Tú decides tu día a día, cómo lo quieres vivir, mencionó. No, no, no. No, no. Música